Ya me voy Para ver si me olvido De esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor ni esperanza Y en mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Que le duela el haberme abandonado Y no llore apá No lloro hijo, nomás me acuerdo Ahí le va compadre Benito Camacho La canción de su hijo Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé Que destrozó mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento Dejar Mis pobres padres Sus consejos Sus consejos No supe Me conformo Con mi propio Padecer Me conforme Gracias por ver el video.